Hola, mirad lo que tengo. Por fin me ha llegado mi premio. El premio MED que se lee al revés. A la mejor actriz de reparto del 2021. El premio MED. Y es mi, 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 mi. Estoy muy contenta, es precioso. Muchas gracias a todos los que me han desgotado, a los organizadores, a todo el mundo. Un beso muy fuerte.